Muy, pero muy bienvenidos a esta nueva serie de videos, principalmente para líderes, pero abierta a todos los intercesores. ¿Por qué? Porque muchos de los que son intercesores ahora pronto van a ser líderes, así que aprovechamos para entrenarlos a todos a la vez. ¿Cómo vamos a abrazar el mundo en oración? ¿Cómo vamos a abrazar el mundo con grupos de discipulado? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Ustedes conocen nuestro lema, abrazar el mundo en oración. ¿Cómo lo vamos a hacer? Te voy a dar una palabra clave que va a ser tan simple y es duplicar. Es muy sencillo. Si cada grupo se duplica, es decir, planta un nuevo grupo cada año, cada tres meses, cada mes mejor todavía. Si nos vamos duplicando, nos vamos multiplicando. Por eso quiero instar a cada líder, cada intercesor, cada siervo y sierva de Dios, que se prepare, que desde el primer momento que plantan un grupo ya le digan, escuchen, en un poco tiempo nos vamos a duplicar. Vamos a plantar un segundo grupo. Saben que los números son extraordinarios. Si nos vamos duplicando siquiera una vez por año, en unos pocos años tendremos 10.000 de grupos abrazando el mundo en oración.